Disfrutar de una tarde en Puebla es delitarse con su comida, sus bebidas, disfrutar de sus calles y de su gente. La arquitectura que nos ofrece el Centro Histórico es un sinfín de formas y colores, de vértices y aristas que nos enseñan el pasado histórico de la ciudad. Mercado o plaza como la Victoria, nos ofrece no solo productos y alimentos, sino una belleza arquitectónica histórica que nos remonta a la época del Porfiriato. Los citadinos en muchas partes han olvidado la importancia de los bazares, pero en otros lados como en la plazuela del sapo, las transacciones con antigüedades son cosas de todos los días. Recorrer el Centro Histórico sin duda despierta la curiosidad del paladar y terminar en una cantina como La Pasita es saborear no solo los preparados del lugar, es respirar historia y dejarse envolver por el pasado de su decoración. Visitar Puebla es recorrer sus mañanas, sus tardes y sus noches. Bienvenido a Puebla.